Mando que limpien mañana o pasado. Hasta esto que ya mandé y limpié la alberca. Ya la alberca no tiene lama, no está verde para nada. Nada más está sucia, pues, obvio, son muchos árboles aquí. Esta alberca debería de tener algo que la tape para que no se ensucie. Y ya cuando te vas a meter, pues la quitas. Pero lo bueno que nomás tiene poquita basurita esto. No mames, güey. Parece selva eso. Al rato van a salir ratas volando, güey. No mames. Y luego la alberca sí que digas, guau. Qué limpia está, me dan ganas de meterme. No, güey. La neta que no. O sea, no sé cada cuándo limpias tú ahí. Pero, digo, la gente que va a comprar la casa y ve ese cochinero. Pues, la verdad, por eso no la has vendido, güey. Porque parece un cuchitril. Todo sucio. Todo el pasto crecido. O sea, güey. Si estás vendiendo una casa, ponle tantito interés. Digo, ya sé que tú eres muy sucio, muy puerco. Que ni te bañas, güey. Pero, pues, digo, si quieres vender algo, pues, manténlo en buenas condiciones, güey. Por eso no se te vende. Pero, bueno. En fin. Ya sabemos que a ti te encanta hacer tus mamadas. Ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a toma de pala y chepa mitotes de parte de su amiga La Kikis. Sincero y honesto.